7. Pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Matías Rodríguez Feito, al Consejo de Gobierno. Señor Rodríguez Feito, puede formular la pregunta. Buenos días, señoría. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Cuántos millones de euros pierde al año el ERA por una mala gestión? Muchas gracias. Sí, gracias, consejera. Bueno, usted me cuenta su memoria, que efectivamente nosotros ya conocíamos y me va a permitir que yo también le cuente la mía. Abro comillas. El ERA pierde 70 millones al año y las familias de usuarios anuncian protestas ante la consejería. Cierro comillas. Este, señora consejera, es uno de los innumerables titulares que su desgraciada gestión de las residencias públicas nos ha brindado en la presente legislatura. Llevamos años insistiendo en un mensaje que entronca con nuestro espíritu de protección y solidaridad para nuestros mayores y los profesionales, los insuficientes profesionales que a diario los atienden. Ese mensaje al que hacía referencia no es otro que ustedes, los socialistas, se deben responsabilizar de su pésima, de su nefasta gestión en el ERA. Porque, señora consejera, su incompetencia la pagamos todos los asturianos y especialmente y de forma abusiva todos aquellos a los que los socialistas intentaron robar inflando miles de facturas. Lo que está claro es que todos esos millones malgestionados, perdidos, no van a salir del bolsillo del presidente ni de los consejeros del Gobierno regional. No van a salir tampoco de su bolsillo. Van a salir de los bolsillos de todos los asturianos. Recientemente, en el pasado pleno, nos enterábamos de una desagradable sorpresa más a añadir a la desgraciada gestión de los socialistas en el ERA. De las 2.850 facturas infladas por los socialistas asturianos, solo han revisado 958, que suman 6 millones y que no sabemos aún cuándo devolverán, puesto que no han fijado fecha en el calendario. Estamos escandalizados por las noticias que, tristemente, a diario conocemos sobre la situación actual de las residencias públicas. Desatención, opacidad, falta de recursos, privatizaciones encubiertas. Por cierto, señora consejera, estaría bien que nos aclarase sus planes de privatización para la residencia El Cristo. Comedor, cocina, los traslados forzosos, los trabajadores y nosotros nos quedaríamos más tranquilos si nos explica la gestión que espera a la residencia El Cristo. Estamos indignados, viendo cómo semana tras semana no hace otra cosa que intentar engañarnos a todos, a nosotros, a los mayores, a sus familias y a los profesionales. En realidad, es una verdadera vergüenza, pero que no es fruto de la casualidad, sino que, como ya denunciamos en innumerables ocasiones aquí en sede parlamentaria, es el resultado de una pésima, de una nefasta gestión socialista. Solo los cobros indebidos de 958 residentes, de 958 familias, señora consejera de Lera, ya suman 6 millones. ¿Y el resto qué? ¿Qué pasará con los 1.892 restantes? Muchos nos tememos que la cifra de volver por los socialistas rondará los 18 millones de euros. Y, si no, tiempo al tiempo. Aunque, a decir verdad, ustedes no devolverán nada. Lo devolveremos todos los asturianos. Ustedes invitan, nosotros pagamos. Aunque, bueno, ¿a usted qué le importa? Nada. Absolutamente nada. Usted ya ha ganado el tiempo necesario para finalizar la legislatura y se acabó. El que venga detrás, que tire, señora consejera. Es más, estoy seguro de que esta legislatura, a la que le queda menos de un año, finalizará sin que los socialistas devuelvan todo lo que robaron a los mayores y sus familias. El pufo quedará para los que vengan detrás. Así de claro, señora consejera. Y, por cierto, no me venga con aquello de que estudie las cuentas. Las cuentas, quien las tiene que estudiar, y más después del informe de la sindicatura, es usted. Usted es quien tiene la responsabilidad. Y no hay que ser muy listo para saber que las cuentas a los socialistas en el ERA no les sale. La gestión desgraciada del ERA no sigue dejando de hacernos perder millones de euros al año. Decenas de millones. La sindicatura ya advertía en su informe de que los geriátricos públicos atraviesan una situación financiera. Decía, señora consejera, no este grupo, la sindicatura, decía, abro comillas, desequilibrante. Cierro comillas. La conclusión de la auditoría financiera era demoledora, ya que, según la sindicatura, las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del ERA. Hago referencia a este informe porque usted, consejera, fiaba la semana pasada la devolución de este dinero al superávit del ERA. ¿Qué superávit? El que refleja el informe de la sindicatura, que señala que no es real la situación del organismo autónomo. ¿De dónde va a sacar los 18 millones restantes que le harán falta, señora consejera? Desde el inicio de este procedimiento nosotros venimos advirtiéndole de que no serán suficientes 6 millones y de que incumplirán sus propios plazos de devolución. Los que ustedes fijaron que ya los han incumplido. ¿Cuánto valor tiene su palabra, señora consejera? Me lo quiere explicar. ¿Cuánto valor tiene su palabra? ¿Quiere que se lo diga yo? Ninguno. Ninguno incumple su propia palabra sistemáticamente, día tras día, semana tras semana. Seguirán alargando la agonía de miles de familias a las que estafaron con facturas infladas, como usted reconoció en Gijón el verano pasado, señora consejera. Facturas infladas. Mientras desviaban los fondos de una dependencia a otros fines, como por ejemplo, tapar el agujero del salario social básico. Abramos los ojos. Con usted, consejera, la solución va a ser muy complicada. Mantener la confianza en la gestión socialista del ERA va a ser muy difícil. La lástima, lo que sentimos, es que sean los mayores y sus familias quienes paguen su incapacidad y la prepotencia de la directora del organismo autónomo. Hace mucho tiempo que dejó de haber verdad en su gestión. Lo único que hay es soberbia. Discutir con usted puede llegar a ser desesperante. Es discutir con alguien que rara vez admite sus errores y desprecia cualquier argumento ajeno. El ERA necesita urgentemente otra gestión. Sus mayores, familias y profesionales no se merecen que les engañen. La realidad, señora consejera, es que su gestión está empobreciendo nuestro estado social. Y todo ello supone una enorme injusticia para con todos ellos. Mayores, familiares y profesionales quieren cambio, exigen diálogo y buscan que se les escuche de verdad, no de boquilla. Necesitamos conocer qué van a hacer. El problema del ERA, yo creo que ya se hemos dicho en alguna que otra ocasión, no es un problema económico, no es presupuestario. Dinero tiene suficiente para el cumplimiento con las debidas garantías de sus fines. Lo que hay que cambiar no es el presupuesto, señora consejera. Lo que hay que cambiar es la gestión. Esa es la gerente. Esa es la única manera de que el ERA funcione adecuadamente, garantizando así la seguridad de los mayores y profesionales que los atienden. En definitiva, ser más eficientes. Esa es la cuestión. Qué lástima el tiempo perdido. Con lo bien que vendría ahora no haber perdido todo este tiempo. Me refiero a esta legislatura. Se pierde así una oportunidad, una nueva oportunidad, de que llevara, en esta ocasión, señora consejera, de que llevara a cabo un ejercicio de responsabilidad.